Saludos, viajaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Saludas. A esta vez voy a traer un mazo así un poco diferente, ¿no? Pero muy parecido al que traje último de Agro de Vania. Es una especie de mezcla híbrida entre lo que sería un vampiro de venganza y un vampiro Agro. Como veis, lleva las típicas cartas de Agro. Llevamos las típicas cartas de clases de murciélagos como esta, esta, ¿vale? Pero también lleva algunas cartas de venganza como la general oscura y bálfago. Pues básicamente este mazo se basa en ir muy a saco como el vampiro Agro. Ayudarse con el rey del linaje, pero se baja la vida para activar Vania y para activar general oscura. Me parece una lista curiosa. Quizás la lista Agro más pura sea algo mejor. Y quizás la lista de venganza pura sea algo mejor. Pero la idea no termina de ir mal, ¿no? Es decir, en algún enfrentamiento iremos más a saco y en otro iremos a saco para hacer la venganza y en otro no aprovecharemos la venganza. Bueno, la idea me gusta, ¿vale? Y como me gusta, lo quiero probar y vamos a echarle unas cuantas partes. Vale, tenemos una clerical. Le vamos a buscar la forma más agresiva. Y nos vamos a quitar las cartas de venganza. Vale, me lo voy a quitar. Vale, me lo voy a quitar porque quiero algo y el turno a dos me lo voy a dejar porque es un turno. Vale, turno uno. Turno uno. Somos segundos, son malos, siempre. Pero bueno. Vale. 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 Tenemos un malo goblín. Y contra clerical, ¿cómo se juega con un mazo de vampirico agro? Pum, 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 pum. Esa es la mejor forma de decirlo. Tenemos aquí la diabla por si no juega a Blancanieme. Vale, pues esto. ¿No? Contra alguna más, evidentemente, la Belfegor no la va a usar porque te pueden matar. Vale. Se le queda. Buena carta, Tech. ¿Vale? Bueno, es que la tortuga no pasa por ahí. Si tú no jugamos a Belfegor, ¿vale? Es que ni me plantea hacer otra cosa. Incluso Belfegor evolucionar al matar a la tortuga. No, no lo veo. No, Belfegor y... Es que, claro, no limpiar. No limpiar es muy peligroso. Voy a tener que hacerlo así. Voy a tener que jugar a Belfegor. No me gusta... Evolucionarla para no tragar. No me puede hacer mucho. Vamos a hacerlo aquí. Para que se pueda al 4 de vida. 4 de vida. Alba de... O sea. Más adelante es... Mira, tenemos esto. Para protegernos tenemos 2 de acto. Tenemos cositas. Voy a limpiar y meterme en 4. Voy a limpiar fácil, ¿vale? Aquí el de atrás. Aquí trae el de malfegor y meterme en 4. Supongo que limpiará. Mira, no, no, no. ¡Oh! Voy a pegarme a la cabeza. ¡Qué monazo! Gracias. Ah, no, es verdad, claro. Claro, claro, claro. Sí, pueden limpiar perfectamente. ¡Qué tonterías, digo! A ver, podemos jugar esto, esto. Se quedaría uno. Es una putada. Es que no lo puedo matar. Podemos hacer una cosa un poco... Mexta, a ver si podemos atacar aquí. Me voy a... ¡No! No creo que limpiarse mucho, ¿eh? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una mesa. Vamos a hacer una mesa. Vamos a hacer una mesa. Ahora con Bania podemos presionarle todavía más. Me parece que seguramente la juegue con robo de vida porque... Con 9 de vida me mata, ¿vale? Esto me da mucho cuidado. Salto no la... No lo mato, ¿no? Pues serían 4 más 3, 7. Vale. Vale. Está que se abre la tortuga. Este clerical no está demostrando Lo bien que está Ahora me tengo que proteger Está un poco estúpido de protegerse Pero es que como no me proteja Me va a reventar Podemos hacerlo de varias formas Me puedo quedar a 8 A 8 no me mataría Voy a curarme con Vania directamente Ya está Vamos a curarme directamente con Vania No tiramos la mesa No tiramos la mesa de bichitos Nos curamos Jugamos esto Damos ataque a nosotros Llenamos mesa Y ya está Más Hay que tener mucho cuidado Porque te empiezas a jugar Los 3-7 Y bajas la vida mucho Es que te mata los golpes Pues si no me puede matar a Vania Tiene un problema Pues yo voy a llenar a estos emocionados Como un guardia Que bien la venía de esa carta Justamente contra mí Yo perfecto Además se lo he dado forma Estoy bien de vida Realmente puedo jugar ¿Esto cuánto cuesta? 5 Una mesa Doble 2-1 Un 4-4 Me voy a pegar la cabeza Tengo 14 heridas Estoy bien Me activa la venganza Realmente me viene bien Debería matar eso No No debería Ahora puede que sí Tía que mal Me limpia y se cura Tres partidas Bueno mal El problema es que me tengo que Le tengo que matar algo No puedo jugar en torno a A ver Puedo pegar aquí Esto es lo mismo Estos son 4 danillas Mami Me la he jugado demasiado ¿Verdad? A ver Aquí pierdo Aquí me la he jugado demasiado Tenía que haberle hecho Con la jane Aunque pierda Ese daño He tenido la oportunidad Contra este tipo Ha tenido todo el control De la partida Y llevaba el área El área ese de uno Me ha humillado No se suele llevar mucho Pero Un mazo agro Y encima soy un poquito Más lento por esto Y me ha reventado Bueno vamos Con cualquier mazo agro De vampiricum Muy buen ganado Vamos a echar otra Valorín imperial A ver que tal Vale Estamos Somos segundos Y encima estamos Haciendo siempre segundos Siendo agro Es asqueroso ser segundo Es media partida Perdida Y más Como son mi rey Si él es agro Me mata Como soy imperial agro Estoy frito Vale Esta mano A ver No está mal Puedo empezar a jugar Performance Madre mía Eso es lo peor Vamos a jugar esto Es menos malo Le doy más ataques A la larga Pero por lo menos No un tradeo Totalmente gratuito Es malo Cualquier jugada mía Le hizo Le hizo Me humilla Madre mía Que humilla La partida Esta partida Ya se ha acabado Esta partida Podría ser Ya De jugar esto Que al menos No tiene opción Por favor Bicho con asalto El erizo Esa carta está Pasada de rosca Ahora por uno Me puede eliminar Me puede limpar Me puede limpar Yo creo que va a pegar La cabeza El erizo Me va a pegar La cabeza Y la otra también Ah la otra Tradea Esto lo perdono Tradea Está un poco Hecho Pues yo eso Siempre se lo voy a tradear Ahora Voy a ir por esto Y esta me vuelvo Tiene que pagar Un manche de erizo Yo con ese erizo Yo creo Que hubiese ido Alar No quiero activarme La venganza A ver No Gracias Malo Muy muy malo No malo Muy muy malo Ya me he controlado La mesa La tiene llena de bichos Mediocre El imperial Es que Desde que llevo jugando Imperial Si empieza a merendado Y el juego Y el juego no cambia Y parece ser que En ese sentido El juego Vamos a limpiar Todo lo que podamos Al menos Como esta aquí Esta la usaremos Luego para Para Dejarme un poquito Pero como veis Ya me está quedando Mesa Ahora Ahora él va a poner Dos bichitos más Luego juega A su Arturo Y ya Llega en ese sentido El pobre vampiro No puede hacer nada El pobre vampiro No puede luchar Contra el Contra el Damos la venganza activa Justamente ahora Que me va a dejar Arturo Pero bueno Ahora juega a su Arturo Se mata a su bicho Juega a su Arturo Por una mesa bestial Y yo ya no te emociones Tiene hasta la evolución Para matarme algo Si quiere Pero vamos Pero no Esto es ya por Y ya esta parte Esto ya Esta mesa Por no Este Por culpa de este mazo El vampírico Ahora mismo Un mazo bastante malo Y esta partida Ya me podría rendir A ver Fegor Aquí Ar Dañarle algo Si puede ser Matar ¿No? Si quiere dañar Y él me mata ¿No? Hasta daño 7 Parece que este video Va a ser cortito Yo le quería mostrar Un mazo bastante chulo La idea El vampírico En el medio Solo sirve para esto Ahí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esclarar! ¡Mapterar! ¡Vamos! ¿Tendré ganar? ¡Suscríbete al canal! Gutsa al canal LITERAN ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Escucho Imperial! es que siempre se lo he comido, siempre se lo he comido, te digo porque yo soy un jugador ya jugar a esa celia significa que no tiene costas más buenas también es verdad que este vídeo estoy siempre saliendo primero y con eso como un mazo ¿sabes? el mar es grande no hay nada ¡Suscríbete! 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 ¡Aberación! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aberación! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! Yo creo que ya se pongo la partida Ni siquiera tengo la vida efectiva No he hecho nada Por lo menos romper eso Pelear Esto es lo bueno que tienen los videos de los mazfagos, son rápidos Madre mía que paliza es mandar Se va a quedar aquí el vídeo Creo que es suficiente Este muestro de partida Quizás si jugase alguna más ganaría alguna Pero lo que os enseñaría Sería que el porcentaje de victoria Va a ser menor Y un mazo Para perder No recuerdo Yo lo quería probar Lo estoy probando Vampiricome está defectando Todos los mazos en esta meta No da la talla Y me va a matar este turno Si se ha contado bien 6 más 4 es 10 más 2 es 12 Estoy muerto Pues espero que os haya gustado el vídeo No me ha gustado el mazo La verdad No No me gusta No termine No funciona Simplemente no funciona Este metajuego es malo ¿Vale? Es malo es mazo Este metajuego Si os ha gustado el vídeo Podéis darle a like Podéis seguirme en YouTube O en Twitter Para un nuevo vídeo Y suerte con vuestro camino Fijaros Adiós